Según la ley de derechos de autor de la mayoría de países, una obra creativa, incluyendo una imagen digital, se considera automáticamente protegida por derechos de autor, en el momento en el que se crea y se fija en un medio tangible, ya sea impreso o digital. Esto significa que en general no es necesario registrar la obra ni añadir el símbolo de derechos de autor, el símbolo de copyright, para que la protección se aplique. Graben esto en su cabeza pues será más importante para el transcurso del video. Resulta que Paraguay Contribles subió hace rato una respuesta a mi video donde lo criticaba. A continuación daré mis argumentos para refutar lo que Paraguay Contribles dice en su respuesta con mi voz real para darle más seriedad a este video. Aquí Paraguay Contribles nos menciona que no es un robo al 100% pues un PNG no tiene valor y con valor me refiero a dinero. Usar unas simples imágenes ajenas también se considera como robar, pero no a su máximo esplendor, según Paraguay Contribles. Aquí Paraguay Contribles está confundiendo varios conceptos clave relacionados con el valor de las imágenes digitales. Vamos a desmentir cada punto. El primer punto que nos da Paraguay Contribles es el valor de una imagen digital. Aquí Paraguay Contribles nos menciona que las imágenes no tienen valor monetario, cosa que es totalmente errónea, pues para crear una imagen, en este caso un accesorio o plantilla, nos lleva tiempo. El cual es un recurso valioso y limitado y que la creación de una imagen digital implica una inversión de tiempo y esfuerzo por parte del creador. Sin mencionar que si tomamos la famosa frase, el tiempo es dinero, podemos afirmar que las imágenes digitales si tienen un valor monetario. Es por eso que artistas y empresas de todo el mundo venden sus imágenes, pues si Paraguay Contribles tuviera razón, nadie en el mundo vendería imágenes. Las imágenes digitales tienen un valor en el tiempo y esfuerzo en el cual se traduce en dinero. Incluso si la creación de la imagen no requirió un gran gasto financiero, su valor puede erradicar con el tiempo, la habilidad y la creatividad del autor, así como en cómo se utiliza y cómo afecta a quienes la ven. También menciona que robar una imagen no es robar al 100%, cosa que es totalmente falsa, pues la noción de robar parcialmente o robar al 100% o 50% no tiene una base en términos legales o éticos cuando se trata de propiedad intelectual como las imágenes digitales. El uso no autorizado de una imagen de otra persona se considera como una infracción y no lo digo yo, lo dicen las leyes. Otras plantillas que siguieron su consentimiento o la otra gente para apoyar al peruano, nadie ocupa esas plantillas, nadie las usa. Todos descargan el pack para ocupar las mismas plantillas de Mr. Contribles y Contribles España y la gente ni siquiera sabe si dieron sus créditos y no los dieron porque peruano les está vendiendo plantillas robadas y la gente las descarga sin saber que son robadas. Así que tu argumento es una basura y continuamos con tu video. Aquí Paraguay Contribles menciona que hay personas que usan otros trazos diferentes a los de Mr. Contribles. En esto podría tener razón, pero como él dice, la mayoría de las personas descargan el pack para usar las plantillas de Mr. Contribles. La gente que usa los otros trazos son la minoría, sin mencionar que todos los accesorios del pack pertenecen a Mr. Contribles, salvo algunas contadas excepciones. Aunque alguna persona descargue el pack, utiliza los otros trazos, seguirá ocupando los accesorios de Mr. Contribles, lo cual es una práctica ética y legalmente problemática, pues sigues usando la propiedad intelectual de otra gente sin permiso. Algo que ni siquiera puede responder Contribles España y Mr. Contribles es esto, en que perjudica económicamente el hecho de que algunos youtubers usen plantillas robadas. El uso de imágenes de otras personas sin permiso, incluso si no perjudica económicamente al creador original, sigue siendo problemático e ilegal por varias razones. Una de ellas es que los creadores tienen el derecho exclusivo de controlar cómo se utiliza su trabajo, independientemente si la infracción afecta directamente sus ingresos. Utilizar imágenes sin permiso viola estos derechos y es considerado una infracción de propiedad intelectual. Ejemplificando en un entorno más conocido, por ejemplo la escuela, un caso donde por ejemplo un alumno le copie la tarea a otro, el alumno copiado no tendrá problemas en sus calificaciones de la tarea. Pero es injusto que el alumno que lo copió se aproveche del esfuerzo de otra persona para su propio beneficio. Lo mismo aplica para este caso, pues es injusto que una persona se aproveche de tu esfuerzo y de tu trabajo para su propio beneficio. Aquí nos menciona que lo que yo digo es absurdo, pues él dice que una persona que mata muchas cucarachas, hormigas o mosquitos, es igual a un genocida que mata muchos seres humanos. Con la diferencia de que un ser humano es más valioso y por ende ambos son genocidas y deberían irse a la cárcel. Paraguay Country Boys no sabe ejemplificar, pues el término genocidio se aplica específicamente a la eliminación sistemática y deliberada de los seres humanos en gran escala. Matar plagas como cucarachas o mosquitos tiene como objetivo controlar su población y prevenir problemas de salud pública. Pero no implica la intención de exterminar a un grupo humano por sus características físicas o sociales. En cambio, una persona que roba un chicle y otra que roba un celular, se les puede considerar a ambos como ladrones, pues ambas situaciones involucran actos de robo, en ambos casos se ha violado la propiedad de otra persona y tanto el robo de un chicle como el robo de un celular son ilegales y constituyen una infracción de la ley. ¿Ven como mis ejemplos si están bien hechos? No como los ejemplos de Paraguay Country Boys, pues el compara a alguien que mata plagas con un genocida diciendo que es mi lógica. Dices también es una verdad a medias. Pues si es cierto que robar va para ambas cosas, pero como dije antes, robar un celular si es robar al 100%, pero robar unas imágenes de trazos y accesorios no es robar al 100%, verás, robar unas plantillas te consideran robar por solo un hecho, y ese hecho es que esa plantilla es propiedad privada. Por otro lado, robar un celular se considera como robar por mucho más hechos que robar unas plantillas, entre estos hechos está, robar algo personal o sea una propiedad privada, perjudicar económicamente al propietario del celular sin que esté agarrada malo, tener los datos personales del propietario del celular, ya sea la IP del wifi, las cuentas de diversas aplicaciones, las fotos privadas, ojo esto es un delito, y también el ladrón puede llegar a hacerse pasar por ti, que esto también es un delito, etc. etc. Por ende, robar unas plantillas no es lo mismo que robar un celular, por más que ambos se consideren como robar, tampoco es lo mismo decirme ratero a mi ya peruano, por si no saben, ratas se les dicen a los que roban en la calle, ya sea porque necesitan plata o por diversas razones. Lo que dice Paraguay Contribles no tiene validez, pues vuelve a mencionar lo de robar al 100%, lo cual no existe, pues como yo ya había dicho, el término robar se refiere a la acción de tomar algo que pertenece a otra persona sin su consentimiento y con la intención de apropiárselo ilegalmente. El concepto de robo implica la completa y total apropiación de la propiedad de alguien más, por lo tanto no se puede robar parcialmente o robar al 100% o 50%, sin mencionar que el término ladrón se refiere a alguien que comete el acto de robo, que es la intención de tomar algo que pertenece a otra persona sin su consentimiento y con la intención de apropiárselo ilegalmente. Según este significado, la palabra ladrón aplica tanto para un ladrón de celulares y para cubano digo peruano y Paraguay Contribles. También el término ratan, según el diccionario, nos dice que es aquella persona que es despreciable. Este término también aplica para ustedes dos, pues al aprovecharse del trabajo angelo es despreciable. También Paraguay Contribles dice que exagero mis argumentos, pues él, con PNG, se refiere a las platillas, ojos y trazos. Esto no tiene fundamento, pues las imágenes independientemente de su simplicidad, están protegidas por los derechos de autor en el momento de su creación. El autor tiene el derecho exclusivo de controlar cómo se utilizan sus obras, incluso si son simples, como en este caso los brazos y accesorios. También dice que exagero mis argumentos porque ameto a las empresas, cuando un canal de YouTube que monetiza, como es el caso de Mr. Contribles, puede generar ingresos a través de anuncios, membresías, patrocinios y otros medios. Esto es comparable a cómo las empresas buscan ganancias para mantener sus operaciones. Paraguay Contribles Paraguay Contribles, me decepcionas. No respondiste nada a que las imágenes están sujetas a los derechos de autor al momento de ser creadas. Como sabes que esto es una verdad indiscutible y que se encuentra en las leyes, pones un emoji para desacreditar mi argumento en vez de responder al argumento en sí. Por lo menos pudiste inventarte otros de tus argumentos espurios para responderme. Ya ni eso. Aquí nos menciona que una imagen es solo una imagen, mientras que un video es un conjunto de miles de imágenes y que un audio ni siquiera es una imagen. A Paraguay Contribles le faltó educarse en temas legales, pues tanto las imágenes, los videos como los archivos de audio están protegidos por derechos de autor en el momento de su creación. Esto significa que el autor tiene el derecho exclusivo de controlar cómo se utilizan, distribuyen y reproducen sus obras, pues el uso no autorizado de cualquiera de estos formatos equivale a una violación de la propiedad intelectual del autor original. Y mira, más allá de la legalidad, utilizar sin permiso el trabajo creativo de alguien más es una falta de respeto a su esfuerzo y propiedad intelectual y no tiene justificación. En ningún momento estoy culpando a Mr. Contribles de que no sepa dibujar. Simplemente hice un ejemplo, de hecho en el ejemplo no menciono a Mr. Contribles, simplemente use una parte de su video como ejemplo, verás, culpar es falta o delito que comete una persona de forma voluntaria, o responsabilidad o causa de un suceso, o de una acción negativa o perjudicial, que se atribuye a una persona o a una cosa, en este caso no estoy echando la culpa a Mr. Contribles, pues yo no lo estoy mencionando, simplemente le saque una foto a su video como ejemplo, pues ejemplo es frase, acción u objeto que se usa para explicar, ilustrar o aclarar una cosa. Y eso es lo que hice, explicar el por qué digo tal cosa, por cierto, una cosa es hacer un circulito en tu cuadernito para luego, pintarle con la bandera de un país, otra cosa ya sería usar una art de dibujo, difícil en celular, y si, yo quería hacer mi propia plantilla, di el pinche mejor tutorial y aún así no me salió, aunque bueno, ahí si comprendo que es mi culpa, no saber aún cuando me explican bien, algo que me gustaría haber mencionado en mi video anterior, es que esas personas que roban plantillas con el pasar del tiempo crecen, y al crecer aprenden y entienden mucho mejor, una persona que usa plantillas robadas, crece y aprende a hacer su propia plantilla, y se arrepiente por usar antes plantillas robadas, como tú dices las personas cambian, como dije en mi anterior video, lo de dibujar una plantilla lo voy a contradecir un poco, repito, un poco, porque ese argumento tiene razón, y estaba de acuerdo en ese argumento ya mencionado, pero, dudas que decidí convertirlos en argumentos, cosa que fue mala idea la verdad, en conclusión de esta aclaración, a los que usan plantillas son novatos, esos novatos cambian y hacen sus propias plantillas, obviamente arrepentidos, el problema de esto es que a esos novatos y la mayoría de la comunidad los toman como ladrones que deberían ser segregados, tú mismo dices que las personas cambian, pero al parecer ni siquiera tú pareces entenderlo del todo. En esta parte, Paraguay Countryballs se dedica a poner en mi boca cosas que yo jamás dije, yo nunca dije que Mr. Countryballs dibujara mal, o que tú lo hayas dicho, yo dije que Mr. Countryballs no tiene la culpa de que tú dibujes mal, con esto se te cae todo tu argumento, pues el hecho de que tú dibujes mal y que te hayas visto cientos de tutoriales y que no aprendas nada, no te da el derecho de utilizar la propiedad intelectual y el esfuerzo de Mr. Countryballs para tu propio beneficio. O sea, los videos que tienen plantillas robadas, como los de peruano, los shorts de humor de países son todos basura, no me vengas con eso, no me vengas con moralismo, es todo basura, son videos basura, son todos lo mismo, no hay ningún original, ni siquiera en el apartado visual donde la gente ve las plantillas, ni siquiera son originales, son todos los videos lo mismo, humor de país es barato que cualquier persona puede hacer sin esfuerzo, son todos basura. O sea, no me vengas con eso, porque ¿para qué nos hacemos? Tú y yo sabemos que los videos de plan que tienen plantillas robadas son basura todos. Aquí, él menciona que simplemente doy mi punto de vista y opinión, y que lo hago pasar como argumento, cosa que es mentira, pues para nadie es un secreto que el humor de países es objetivamente malo, por eso los creadores de humor de países están migrando otro tipo de videos que no incluyan los típicos mapas. Por ejemplo, algunas personas crean mapas personalizados para sus videos, ¿y a qué voy con todo esto? Simplemente es para aclarar que si de por sí un video de humor de países puede no ser divertido, ahora imagínate un video creado por alguien que utilice la propiedad de otra persona. Si esa persona es tan mala, desagradable y vaga como para no querer crear sus propios diseños, igualmente será vaga en el apartado de guión y edición, quitando el hecho de que usar la propiedad intelectual de, por ejemplo, Mr. Contribles es ilegal y moralmente cuestionable, aunque el video llegue a ser relativamente bueno. En este video específicamente podemos decir dos cosas, la primera es que está usando stickers y no plantillas robadas, por lo menos los stickers no son robados y son gratuitos y están en la Play Store para que cualquier persona los pueda ocupar sin tener que poner ningún crédito, en cambio las plantillas, como ya saben, son robadas, las tienes que tomar captura, recortarlas y hacer un buen de cosas cuestionables para poderlas ocupar, en cambio los stickers no tienen nada de malo, pues los descargas de la Play Store y ya. Y segundo, esos videos donde pueden tener algo de originalidad son excepciones, son excepciones porque la mayoría, la mayoría son basura, es cuestión de probabilidad. De 100 videos de, por ejemplo, de 100 videos de plantillas robadas, de 100 videos de plantillas robadas, ponle que un 99%, 99 videos son basura y un video es algo original en temas de guión y edición, ponle, es probabilidad. La probabilidad es muy mínima, pero como hay miles de videos de plantillas robadas, uno que otro va a salir bien, pero es una excepción nada más y es probabilidad. Aquí, Paraguay Contraebols menciona que estaba hablando de la originalidad del guión de los videos. Simplemente le digo que a pesar de que un video en un caso muy remoto donde use plantillas robadas, pero llegue a ser original, en guión o edición, sigue estando mal, pues en ese hipotético video se utiliza la propiedad intelectual de otra persona sin su consentimiento. Simplemente digo que si eres tan bueno haciendo guiones o editando videos, ¿por qué no creas tus propios diseños y así te libras de cualquier problema legal y ético? Antes de empezar a aclarar argumentos, olvide decir algo más en mis argumentos del video pasado, y es que no importa la personalización, lo que importa es la originalidad del guión del video que haces, sí, pero también me olvide decir que también importa que el video sea entretenido, divertido, etc, etc, otra corrección sería esto, y es que dije que si usas CB Sticker tendrás bajas visitas, también dije que no es lo mismo un dibujo feo que una plantilla hermosa, pues mi corrección es que no importa eso, simplemente importa la originalidad del guión de los shorts que hacen este tipo es que los videos de la gente que usa plantillas robadas son basura y que un video original es una excepción, para entender la razón del por qué lo que dice Mango Ball es absurdo digamos esto, excepción es cosa que se aparta de la regla o condición general de las demás de su especie. No Mango Ball, eso no es una excepción, es algo extraño, a simple vista la gente sabe que es algo extraño, pero para que les entre más a la cabeza, algo extraño es algo que es muy distinto de lo habitual, natural o normal y tiene algo de extraordinario o inexplicable que excita la curiosidad, sorpresa o admiración. Si usamos la lógica de Mango Ball, los videos de Mr. Country Balls, o de casi todos los youtubers de Country Balls, son basura, pero cuando logran hacer unos videos buenos son solo una excepción, recordemos que ahora mismo estamos hablando de la originalidad del guión de un video, aquí las plantillas robadas no caben en ninguna pieza, si algún youtuber que roba plantillas que hace videos normales, y les sale un video original o super entretenido, no es una excepción, es algo extraño, y ese algo extraño, lo posee todos los youtubers en general, aunque tengo que decir que excepción es casi lo mismo que algo extraño, pero hay pequeñas diferencias. En esta parte nos menciona Paraguay Country Balls que no importa la personalización y que lo que importa es la originalidad del guión, esto sería cierto si por ejemplo ocuparas dibujos tuyos feos de Country Balls, pues como él dice, no importa la personalización, pero algo muy diferente es ocupar la propiedad intelectual y el esfuerzo de otra persona para tu propio beneficio, es decir, no importa la personalización siempre y cuando ocupes cosas libres de propiedad intelectual, por ejemplo, imágenes de uso público o creadas por ti mismo. También nos menciona que lo que digo es absurdo únicamente por usar la palabra excepción en vez de algo raro. Aquí Paraguay Country Balls no sabe que la palabra excepción aplica también para estos casos, pues como él dice, excepción es aquella cosa que se aparta de la regla, y siguiendo este significado, la regla de los videos que ocupan plantillas robadas es que son malos, y la excepción vendría siendo un video bueno, en este caso serían varias excepciones, pues hay cientos y cientos de videos que ocupan sin permiso la plantilla o los accesorios de Mr. Country Balls, cosa que es invadir su propiedad intelectual y sus derechos de autor, que son un derecho humano básico que se otorga a los creadores el control exclusivo sobre la reproducción, distribución y adaptación de sus obras intelectuales originales como video, música, imágenes y arte. Aquí Paraguay Country Balls nos viene con las preguntas de cómo logras ser PNGs perfectos y cómo logras ser los transparentes, simplemente existen varias aplicaciones que te permiten editar de manera automática una imagen y quitarle el fondo, como es el caso de Background Eraser u otros editores de imágenes. Aquí nos sale con la misma pregunta de antes y la respuesta es la misma, simplemente se puede hacer con editores de imágenes como Background Eraser, que te permite eliminar el fondo de una imagen y hacerla transparente, sin mencionar que tu pregunta es absurda pues tú deberías saber cómo hacerlo. Aquí Paraguay Country Balls nos menciona que ¿por qué no? Y porque Mr. Country Balls no hacía nada, me refiero a banear o silenciar a esos usuarios que mandaban esas plantillas, o incluso eso lo podía hacer Country Balls España o los administradores que saben que lo que hacían esos usuarios estaba mal, podrán decir que de seguro esos usuarios mostraban esa plantilla en un servidor privado, pero aquí tengo una duda, si eso es cierto, entonces ¿por qué Country Balls España sabe de lo que hacen esos usuarios? Aquí Paraguay Country Balls nos menciona que ¿por qué no Mr. Country Balls baneaba o silenciaba a estos usuarios? Simplemente porque Mr. Country Balls no está todo el día en el Discord y tiene otras cosas que hacer, sin mencionar que estoy casi seguro de que lo habrá hecho en los casos donde él estuviera presente. También dice que ¿cómo Mr. Country Balls y Country Balls España se enteraron de eso? Si posiblemente lo hacían en servidores privados. Esto es bastante fácil de responder, pues esos servidores tenían infiltrados que les pasaban las capturas e información a Mr. Country Balls, Country Balls España o a sus administradores. Según él, en esta parte me contradigo, pues para él el único ladrón sería peruano y no la gente que se descarga el pack, cuando el verdadero ladrón es peruano. No me contradije en ningún momento, pues peruano es un ladrón por distribuir las plantillas y accesorios. La gente que ocupa esos accesorios y plantillas, enterados que son propiedad de Mr. Country Balls, también son ladrones. El único caso donde no serían ladrones es en el caso de que alguien descargue el pack de peruano y ocupe los accesorios o plantillas de Mr. Country Balls sin saber que son de él y pensando que son propiedad de peruano. Aquí es justificable, pues la persona no sabía que había descargado material protegido por la propiedad intelectual de Mr. Country Balls. Sin embargo, estos casos donde el que descarga el pack no está informado, son la minoría, pues la mayoría de gente conoce a Mr. Country Balls y sus plantillas. Esta comunidad cree que era originalidad y el empeño se basa en ponerle detalle y detalle a sus plantillas. Si la comunidad latina hiciera diseños simples y nada detallados, serían igual a la comunidad inglesa. Es como un efecto mariposa. Mr. Country Balls hace una buena plantilla. La plantilla es tan buena que lo roban. Le rompen la madre a los que lo roban. Y la cadena sigue y sigue con el detalle de que uno es más negativo que el otro. Aquí dice que la comunidad inglesa estaría decepcionada de nosotros por hacer polémica a unas imágenes. Yo pienso que si la comunidad inglesa tiene cerebro, sabrán que al utilizar imágenes de otra gente sin permiso es una infracción a su propiedad intelectual y está justificado criticar a quien lo hace. También le echa la culpa a quienes hacen plantillas detalladas de que se las roben y que la solución es hacerlas simples. Esto me parece injusto, pues la gente tiene el derecho y es un derecho humano básico el crear su contenido como se les plazca, sin que otras personas se infrinjan su propiedad intelectual y se aprovechen del esfuerzo ajeno para su propio beneficio. Aquí dice que cubano digo peruano actualiza su pack a nuevas versiones y por lo tanto no es vago. Esto sería cierto si cubano digo peruano pusiera en su pack trazos creados por él o sus amigos accesorios creados por él o gente que lo ayude pero en cambio en su pack pone trazos de otra gente sin permiso accesorios de otra gente sin permiso y la propiedad intelectual de Mr. Contribos lo protege y es un derecho humano. También dice que él no es vago porque hace videos cosa que es absurda pues en este video solo se ha dedicado a decir argumentos espurios y defendiendo algo que es objetivamente indefendible como lo es el robo de la propiedad intelectual ajena. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo decirle sus verdades a la rata de cubano? Digo peruano. ¿Qué tiene de malo decirle sus verdades a la gente que se roba las platillas de Mr. Contribos y Contribos España? ¿Qué tiene de malo decirle sus verdades a esa bola de ratones? La verdad yo no le veo nada de malo. Como él ya lo había dicho anteriormente es un error hacer pasar opiniones como argumentos y en este caso dice que lo hacemos de manera tóxica lo cual es una opinión subjetiva de él. Lo único que hacemos es defender los derechos de Mr. Contribos y la gente que es afectada por el robo de sus plantillas y accesorios. ¿La comunidad va a tener menos integrantes? Sí, pero los que queden van a ser gente que aporte, gente que mejore la comunidad. Aquí menciona que en qué va a mejorar la comunidad esa gente si solo hacen plantillas originales. Simplemente una comunidad que no robe contenido de otras personas que no utilice la propiedad intelectual ajena es objetivamente superior a una donde no se respeten estos derechos humanos básicos. En esta parte nos dice que según yo la calidad se basa en tener plantillas originales y no en lo que es la edición y el guión. En esto podría tener razón si por ejemplo la gente utilizara plantillas de uso público de libre propiedad intelectual donde el creador de las plantillas dé su consentimiento para que las ocupen y distribuyan. Pero la realidad no es esa. Nuestra realidad en la comunidad es que mucha gente viola los derechos de los creadores de sus plantillas y accesorios. El más afectado, Mr. Contribos. Para hoy Contribos, te lo digo con todo respeto te faltaron clases de civismo en la primaria pues ahí nos enseñan los 30 derechos humanos y el número 27 nos menciona el derecho a la protección de los intereses morales y materiales a la producción científica, literaria o artística propia. Simplemente no puedes discutir los derechos humanos básicos de la gente, Paraguay Contribos. Aquí nos menciona que el buen contenido se basa en el entretenimiento, animación y guión. Podría tener razón si no fuera porque se infringen los derechos de autor de la gente específicamente Mr. Contribos. Cuando él crea un accesorio nuevo, por ejemplo automáticamente se le conceden sus derechos sobre esa imagen. Es simplemente su derecho humano. Por favor, Paraguay Contribos, si tienes dignidad yo consideraría pedir disculpas a Contribos España pedirme disculpas a mí por toda la basura que has hecho en tu video defendiendo a estos ladrones defendiendo a estas ratas como cubano digo peruano. En esta parte dice que como yo le saco 19.000 suscriptores no puede decir lo mismo y que a él lo toman como el ardido a pesar de que entre comillas responde a mis argumentos. Para empezar, decir que te saco 19.000 suscriptores es una manera de victimizarse pues si eres el canal pequeño e indefenso cosa que es falsa pues la verdad no tiene que ver con los suscriptores o logros personales de una persona. También dices que respondes a mis argumentos cuando lo único que has hecho es inventarte argumentos espurios para intentar defender algo que es ilegal veas por donde lo veas. Tienes razón desde tu punto de vista pero desde mi punto de vista tienes razón pero de una forma algo muy diferente verás ustedes son tóxicos y para ser tóxicos necesitan a alguien o algo para tirarle toda la mierda que piensen pero si ese alguien o algo no existe no podrán tirarle mierda a alguien y por ende no habrá toxicidad. Aquí dice que somos tóxicos lo cual es totalmente subjetivo y no se debe tomar como argumento. También dice que necesitamos a alguien o algo para según él tirarle hate lo cual es falso pues es simplemente que estamos defendiendo los derechos de autor y la propiedad intelectual de Mr. Countryballs y los demás afectados por el robo de platillas y accesorios. Aquí Paraguay Countryballs menciona que según mi lógica si un video tiene platillas de Mr. Countryballs automáticamente es basura o que si Mr. Countryballs usara plantillas robadas automáticamente sus videos serían basura. Paraguay Countryballs no entiende lo que es la propiedad intelectual y los derechos de autor que se le otorgan automáticamente al crear una obra digital en este caso plantillas o accesorios. Quitando el tema de que si serían basura literalmente estarías violando los derechos de autor del creador de las respectivas plantillas y accesorios. Es simple, no te pertenecen no los puedes usar si por ejemplo el propio Mr. Countryballs utilizara plantillas ajenas sin permiso estaría cometiendo una infracción de los derechos de autor y propiedad intelectual del creador original de esas plantillas. Mango Ball después de estos argumentos que elijo pues me insulta por el simple hecho de defender a un pibe que supuestamente hizo esto. La verdad no te culpo me gusta defender a las cosas raras al final Mango dice que me vaya de la comunidad esto probablemente me ofendería más si me vuelvo parte de la comunidad al 100% pues yo no me considero parte de esta comunidad mi Countryballs en principio era una especie de avatar temporal pero me gustó y decidí mantenerlo nunca he hecho un video de humor de países de hecho no he hecho ningún país boy y nunca lo he añadido a un video simplemente las polémicas de Countryballs es lo que más me atrae que es lo que más me enoja de esto pues hay dos cosas la primera es que Mango Ball me dice ratero porque supuestamente soy un ladrón de plantillas pero amigo estamos hablando de un pinche avatar que es una representación gráfica de la identidad virtual de un usuario en entornos digitales a diferencia de los supuestos verdaderos ladrones de plantillas yo no gano visitas gracias a las plantillas de hecho que estoy diciendo nadie gana más visitas por usar plantillas robadas simplemente ganan más visita o porque suben algo muy de moda aquí Paraguay Countryballs menciona que está justificado apropiarse de la propiedad intelectual de otras personas únicamente porque es un avatar esto no tiene sentido pues si lo que dice fuera cierto no veríamos artistas vendiendo avatares en internet como es el caso de los furros que venden sus furzonas pues estas furzonas son propiedad intelectual del autor en vez de usar un avatar sin permiso de otra persona podrías hacerle como not lance pues su avatar es de uso público y gratuito para que cualquier persona lo descargue y lo use existen miles de avatares gratis por ahí de internet pero a fuerzas quieres violar los derechos de propiedad intelectual de otra gente en este caso Mr. Countryballs esto solo muestra lo rata y despreciable que eres también dices que los que roban plantillas no ganan visitas o dinero cosa que me parece muy bajo y malvado de tu parte pues el uso no autorizado de imágenes sin permiso va en contra de los principios de respeto ética y valores personales independientemente de si se obtiene un beneficio económico o no al tú usar plantillas sin permiso a otra gente solo le estás faltando el respeto a esa persona y a su esfuerzo robar es quitar a una persona algo que le pertenece con ánimo de lucro por medio de la violencia o la intimidación o utilizando la fuerza en este significado hay dos cosas la primera es la violencia o intimidación pues las personas a los que tú dices ladrón no hacen esto de forma violenta según la lógica de Paraguay Contrivolts un robo no violento como robar un banco en secreto o tomar algo sin permiso en secreto sin uso de la violencia no es robo esto es muy absurdo por parte de Paraguay Contrivolts pues aunque no se utilice la fuerza o la violencia sigue siendo considerado robo porque implica la apropiación ilegal de la propiedad y de los derechos y va en contra de las normas legales independientemente de la presencia de violencia física al tú tomar sin permiso una imagen de otra persona estás violando su propiedad intelectual y es un delito penal esto es una verdad absoluta pues como yo ya lo había dicho anteriormente no lo digo yo lo dicen las leyes simplemente descargan un paco como tú lo dices cortan las imágenes y nada más la segunda es el ánimo de lucro ¿qué es esto? pues ánimo de lucro es el propósito de obtener un beneficio económico en una relación de consumo mediante la comercialización de bienes o servicios a un precio superior al de su costello aquí si se nota lo que es verdaderamente robar aquí nos menciona que para que algo sea considerado como robo debe de tener ánimo de lucro siguiendo tu lógica si yo voy al supermercado y tomo la comida y me voy sin pagar no es un robo pues la comida no me beneficia económicamente a menos de que la venda pero si es para consumo propio entonces según tu lógica no es robar robar contenido protegido por derechos de autor en este caso platillas y accesorios sin fines de lucro sigue siendo incorrecto ya que viola los derechos legales y el esfuerzo de los autores es una falta de respeto hacia los mismos y no se justifica la apropiación no autorizada y ven contra de las normas legales y éticas independientemente de la intención de la ganancia económica el resto del video de Paraguay Contribles ya son aclaraciones de su parte y sus despedidas pero también quiero mencionar que Paraguay Contribles es muy hipócrita pues en el minuto 1810 de su video dice que es un youtuber de polémicas aclaro una última cosa y es que soy un youtuber de polémicas y en su banner dice que es un youtuber de polémicas lo que me parece muy hipócrita de su parte es que se ría de mi solo porque yo hago polémicas y que según abro las membresías del canal por si no hay polémicas y no morir de hambre en primera yo no dependo económicamente de mi canal solo es un ingreso extra con el que puedo comprar mi chucherías en segunda las membresías del canal es una opción que te da youtube y no tiene nada de malo pues es una forma de obtener ingresos extra a través del apoyo de tus más fieles suscriptores y tercera con que cara me dices que yo hago polémicas cuando tu mismo dijiste que eras un youtuber de polémicas y hasta en tu banner dice eso sin mencionar que los 6 videos más vistos de mi canal ni siquiera tienen que ver con polémicas el muerto de hambre eres tú pues tú sí que vives de polémicas e incluso te pasas todo el día publicando cosas para desacreditarme es muy lamentable de tu parte Paraguay Countryballs dando por concluida la respuesta al video de Paraguay Countryballs me gustaría dar una respuesta a otra persona el cual es Leonida Pruma su video es parecido al de Paraguay Countryballs pues repite casi los mismos argumentos pero aún considero que vale la pena responderle también a él pues para que este video quede más completo y con más información bueno bueno antes que todo hola chicos y chicas bienvenidos a mi nuevo video no tuvo intro porque lo hice rápido y necesitaba responder pero bueno como podemos ver el sujeto de prueba llamado Mangobat dice que habla de él por vistas a ver pendejo usando tu lógica la gente de Twitter que hace guerra de poses por vistas o también la segunda guerra mundial eres muy tonto tonto tontísimo ya que tú también hablas de mierdas como la guerra de Malvinas y Sovietic por vistas das pena sigamos aquí Leonidas dice que soy igual a Paraguay Countryballs por subir polémicas por visitas la diferencia entre yo y Paraguay es que si acaso yo solo subo un video hablando de un tema para criticarlo pero hasta ahí otra cosa muy diferente es llenar tu canal de videos hablando sobre una única persona el cual soy yo que tu video más popular sea uno donde hablas de mi sin mencionar que Leonidas me llama Rascavisitas porque yo también hago polémicas pero como ya había dicho antes los 6 videos más populares de mi canal no tienen nada que ver con críticas y polémicas una cosa es hacer videos criticando distintos temas pero otra cosa muy distinta es sobre exprimir a un solo usuario y dedicarle decenas de publicaciones y muchos videos son buenas personas de derecha que si se bañan en cambio aquí los muestra como si fueran monstruos enojados como si fueran lo peor del mundo en esta parte Roma se dedica a poner muchas capturas en cortos periodos de tiempo para que no se alcancen a leer y así la gente piense que tienen algo de malo cuando en realidad si pausas el video y te pones a leer las capturas como por ejemplo esta solo se muestra un usuario de mi discord diciéndole a otra persona que se cambie su foto de perfil temporalmente ¿acaso cambiarse la foto de perfil temporalmente es algo malo? me decepciona en Roma también nos muestra otra captura donde se muestra el perfil de un usuario de mi discord no lo encuentro nada malo no le encuentro nada de malo a esta si acaso el hecho de que esté un niño con un arma pero ni siquiera sabe el contexto y hasta este usuario Andrés Gamer nos había dicho que este video estaba público en Youtube y se trata de una muy obvia roma una muy obvia broma la única captura que a primera vista podría verse como mala es donde este usuario insulta a otro Roma se dedica a sacar de contexto capturas pues recorta capturas a conveniencia y no pone trasfondo de estas aquí no podemos saber a qué respondía este usuario pues para que alguien reaccione de esta manera debe existir una causa debe existir una razón de ser de los insultos la gente no insulta porque si como Leonidas no pone el contexto de la captura no podemos saber con certeza a qué respondía este usuario empezamos bastante mal el video porque podemos ver que este espécimen solo se ha dedicado a insultar hasta lo que lleva del video bueno pero igual ustedes van a decir insulta pero da buenos argumentos pues bueno vamos a ver sus argumentos para defender al hashtag no más plantillas robadas y si dijo insultos como tú que miedo wow pendejo te contradices muchas veces aquí él me dice que yo lo insulto cosa que es verdad pero lo que no dice es que para WayCountryballs en ese video nos llamaba retrasados a los que estábamos a favor del hashtag no más plantillas robadas entre otras groserías así que como él ya nos había dicho insultos mis insultos estaban justificados pues lo traté como él nos trató a los defensores del hashtag si él me insultó primero tengo el derecho a regresarle lo que él me dijo esto es bastante fácil de responder pues a ParaguayCountryballs se le olvida que hay que separar dos cosas la gente que hace sus plantillas exclusivamente para el pack donde peruano les deja sus créditos eso está bien y hay que separarlo de las cosas que peruano le saca captura de pantalla la recorta y la sube al pack sin el permiso de la gente y ahí da créditos hay que separar esas dos cosas las plantillas de la gente que apoyan a peruano está bien porque a final de cuentas esa gente ha dado su consentimiento para que se usen esas plantillas pero en cambio MrCountryballs y Contribos de España no han dado ningún consentimiento y peruano se excusa con que le dio créditos cuando ni siquiera le habían dado su consentimiento así que eso es robo en toda la palabra eso es un robo mal argumento aunque robar está moralmente mal tú también robas y muchas cosas sin el consentimiento de la gente como memes o diseños o también frases como la de todo el sentido de la palabra así que no llores con eso ya desmiento el 70% del video sigamos aquí Roma se dedica a decir puras mentiras pues como ustedes pueden comprobar que nunca nunca he usado ningún meme en alguno de mis videos todos los diseños de mis videos son creados por mi o en su defecto utilizo imágenes gratuitas de uso público en internet con eso tu argumento está desmentido pues nunca en la historia de mi canal he usado memes pero mira supongamos que si los he usado y con eso se cae mi argumento lo que Roma no sabe porque le falta educarse es el concepto de uso legítimo o fail use que permite el uso limitado de material protegido para fines como la crítica la parodia la educación o la investigación siguiendo esto el uso de memes no se considera como robar pues es uso justo porque lo hacen parodia al material protegido por derechos de autor el uso justo también aplica para las personas que me digan ratero por poner videos de leonidas y para hoy countryballs en este video pues también se considera uso legítimo cuando es con fines de críticas en resumen yo no ocupo memes en mis videos y aunque los usara el fail use o uso legítimo me protegen cambio y tu me vas a decir ah pero las imágenes de Mr. Countryballs no cuestan dinero no cuestan pero no están a la venta en primer lugar las imágenes de MR Countryballs no tienen valor y yo te digo por qué cuando le roban las plantillas se hacen los dramáticos y le agregan valor aun que no lo tiene por eso estás haciendo una guerra no tienen valor pero te arde saberlo y no el valor este no es el valor de dinero sino de esfuerzo el cual no tienen unas imágenes es solo agregar un poco de brillo a unos círculos y bla bla también los vehículos son solo pngs baratos o están dibujados con poco esfuerzo a lo que sus imágenes no tienen valor y robarlas no causará que el muera no hará nada son solo imágenes que la gente las robe no significa que el no pueda hacer sus videos básicamente solo están dramatizando todo MR Countryballs llorando por sus imágenes que no harán el fin del mundo y ustedes poniéndole valor en serio son capaces de acosar y doxear por robo de imágenes encima a algunos creadores les vale pene que les roben las plantillas porque todas las imágenes son iguales y por último se merecen que les roben sus plantillas porque los Countryballs no usan CircleTall aquí nos dice que las imágenes de Mr Countryballs no tienen valor cosa que es totalmente falsa pues como yo ya lo había dicho anteriormente decir que una imagen digital no tiene valor solo por ser simple como es un círculo con brillo es erróneo ya que el esfuerzo y los derechos de autor existen en imágenes simples y desestimar esto es una falta de respeto a la propiedad intelectual y los derechos básicos de Mr Countryballs también nos dice que el robar plantillas no le causará daño a Mr Countryballs pero como yo también ya había dicho anteriormente es injusto que alguien use el trabajo ajeno para su propio beneficio en resumen los accesorios y plantillas están protegidos por la propiedad intelectual de Mr Countryballs o sea en vez de ponerte a llorar en vez de ponerte a robar cosas deberías aprender a dibujar que no es tan difícil es simplemente una bola de un país no es tan difícil no te estoy pidiendo que dibujes un paisaje súper detallado solamente aprende a dibujar una maldita bola aquí dice que digo una bobada porque los Countryballs no necesitan ser detallados y si no necesitan ser detallados para usar platillas ¿para qué usar platillas? esto es absurdo pues yo puedo hacer las Countryballs como se me pegue la gana pues el hecho de que puedan no ser detalladas no significa que no le puedes poner detalles a tu gusto y dibujar las detalladas simplemente las Countryballs no necesitan ser detalladas pero si el artista desea que lo sean no hay nada de malo los de humor de países son todos basura no me vengas con eso no me vengas con moralismo es todo basura en esta parte nos pregunta que si es todo basura ¿por qué defiendo a Mr. Countryballs si hace este contenido? mi respuesta a eso es fácil pues Mr. Countryballs dejando a lado su contenido tiene como todos nosotros derechos de propiedad intelectual sobre sus accesorios y platillas al momento de crearlas simplemente estoy defendiendo los derechos humanos de Mr. Countryballs que a ti no te hayan enseñado sí mismo en la primaria no es mi culpa también Roma es un paranoico pues como siempre saca capturas de contexto yo en mi Discord dije que haría una alianza con Pingin Ball y Hola Soy Uruguay la alianza yo la había dicho para problemas futuros que llegáramos a tener los tres pero Leonidas de verdad creía que la alianza era para estar los tres contra él cuando eso es totalmente falso Leonidas publicó un video donde solo desinforma a la gente y los hace creer que Pingin Ball Hola Soy Uruguay y yo le haríamos una crítica entre los tres cuando solo yo Mango Ball le decidí hacer eso en resumen mi alianza era únicamente para problemas a futuro y no en este caso eso solo muestra el marcado amarillismo en Leonidas eres un paranoico Leonidas muy lamentable de tu parte una aclaración que quiero hacer es que probablemente mucha gente usará como argumento si es ilegal utilizar imágenes de otras personas para beneficio propio entonces ¿por qué Mr. Countryballs no denuncia a la gente que lo hace? la gente que diga esto no sabe lo difícil que es abrir una denuncia pues en primera denunciar a alguien que ha cometido un delito en internet utilizando un nickname sin su identidad y datos reales es muy complicado debido a la falta de identificación precisa en segunda en muchos países presentar una denuncia ante las autoridades suele requerir el pago de una tarifa inicial cosa que se le dificultaría a Mr. Countryballs cubrir y en tercera Mr. Countryballs es menor de edad y resultaría aún más difícil pues necesitaría asesoramiento legal por parte de sus padres y tendría que conseguir un buen abogado cosa que no es precisamente barato bien antes de irme quisiera regalarle algo a Paraguay Countryballs un logo personalizado y bien dibujado para que lo pueda ocupar con todo el permiso es un regalo de mi parte para Paraguay Countryballs para que ya no tenga que ocupar cosas que no le pertenecen espero que te guste mi regalo Paraguay te lo hice con mucho cariño para ti en comunidad te estaré dejando la imagen del logo en alta resolución para que lo puedas ocupar y que ese sea tu nuevo logo del canal y bueno gente este ha sido todo el video recuerden suscribirse y darle like si les gusta mi contenido y hasta luego papus y Gracias por ver el video.